¡Ey! ¿Qué pedo papayines? ¿Cómo están? Yo soy el Xavi de en un nuevo gameplay. Efectivamente papayines y pues bueno el día de hoy estamos en un nuevo gameplay de lo que es Battlefield 4. Efectivamente papayines y pues bueno vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta nueva partida. Estamos en lo que es en el mapa de Golfo de Oman en el modo conquista. Así es de que pues bueno vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta nueva modalidad papayines. Cuidado que ahí está el tanque y ok parece que ya lo ha desmadrado lo que es ahí el compita con el helicóptero. Demonios, demonios y no traigo el tostúpido C4. ¿Es en serio carnal? ¿Es en serio? Ok, ok, ok. Bueno aquí como todavía no tengo lo que es el C4 papayines bueno tengo que utilizar lo que es esta arma. Vamos a ver rápidamente aquí porque miren precisamente por eso. Órale, cuidado. Ahí estamos, perfecto y todavía tenemos otro con pilla. Cuidado. Era demasiado, demasiado complicado el poder sobrevivir contra esos dos papayines. Parece que estamos perdiendo lo que son las banderas. Y pues bueno papayines la verdad es que estamos comenzando lo que es con este nuevo rango. Ya que este, pues bueno me dice lo que son las nuevas, ya que me dice lo que son nuevas cuentas. Te la pelas pendejito, te la pelas. Cuidado. No mames, no mames tengo un chido aquí. Y a nadie maté papayines, a nadie maté. O sea de verdad me lleva la chingada porque a nadie maté papayines. Pues bueno papayines, entonces como les estaba yo comentando, en fin, bueno yo les estaba comentando. Cuidado, cuidado. Como les estaba comentando papayines, pues bueno me he hecho lo que es una nueva cuenta. Me he hecho lo que es una nueva cuenta, ya sea bien, este, para poder comenzar de nuevo con lo que es este pedo. Y es precisamente que por esa misma razón, es por eso que precisamente por esa misma razón, pues obviamente no tengo muchas armas desbloqueadas. No tengo muchas armas desbloqueadas, entonces este, pues bueno, si está un poquito complicado lo que es la cosa, ¿no? Si está un poquito complicado lo que es la cosa en ese aspecto. Y pues bueno, la verdad es que ya tiene rato que no jugaba a lo que es este Battlefield. La verdad es que ya tenía rato que no jugaba a lo que es Battlefield, cuidado. Ya tenía rato que no jugaba a lo que era Battlefield, así es de que... ¡Ay! ¿Cómo es posible? Y el otro güey, ¿qué pedo? No lo puedo creer, güey. El otro güey le disparé casi todo el pinche cartucho y no se murió, cabrón. ¡Qué pedo! Esto es imposible, de verdad que no lo creo. La verdad es que ya no sé ni con qué pinche arma jugar, papayín. Es neta, ya no sé ni con qué arma jugar. ¡Pero bueno! ¡Oh, que la chingada me lleva el carajo! ¡Ay, ay, 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 ay! Me encerré yo solo, papayín. Me encerré yo solo. Esto no es bueno. No, esto no es bueno, papayín. Es ve el hijo de su pinche madre, dejó el tanque. Pero es que ni siquiera traigo... ¡Ay, no puede ser! Es que no, ni siquiera traigo algo para defender. ¡Ay, güey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Era tuyo, carnal? ¿A dónde me lleva? ¡Ve, ve, ve! ¡No se muere, no se muere! ¡Qué pedo! Pero es que si era de por qué no se subió, ¿no? ¡Ok! ¡Ay, no mames! ¿Es neta? ¡Chinga! ¡Tu madre es un pinche tanque, carnal! No lo puedo creer, papayines. No lo puedo creer. Ok, nos están quitando Bravo. Hay que ir a tratar de recuperar Bravo. La verdad lo veo muy cabrón, pero bueno, él no lo de menos. ¡Qué pedo, cabrón! ¡Es que de verdad que no lo creo! No lo puedo creer, señores. Y luego... ¡Ay, con los pinches tanques, hermano! ¡El carro con los putos tanques! Es que de verdad, de verdad, que ya no sé... ¡Qué pedo! ¡Joder, su puta madre! ¡Ya, píquense el pinche peyoyo, cabrón! ¡Dales, pinche Chavit, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Ay, el pinche tanque! ¡Cúbranse, güey! Ya no tiene caso, papayines. ¡Jejeje! ¡Jejeje! La verdad es que no tiene caso el estar lidiando. ¡Miren, miren, miren, miren! ¡No, no, 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 no! ¿A dónde me llevas, perro infeliz? ¿A dónde me llevas? Ok, 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 ok. Vamos por acá de este lado, esperando a no encontrarlo. ¿Dónde está? ¿Qué pedo? ¿Dónde se fue? Ya está, ya está, ya está. ¡Ah, hijo de su pinche madre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, es en serio! ¡Ah! Lo malo de esto, compa, este papayines. Lo malo de esto es de que como acabo de reiniciar lo que es la cuenta y estamos otra vez apenas con este pedo, no tengo muchas armas, los, los, este, ¿cómo se llaman? Lo que decen en este caso, los tanques, los automóviles, todo. Verde, 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 ¿qué se solicita la munición? Ahí está, güey, ahí está, ahí está, yo me voy, yo me largo, yo me largo porque no tengo, yo me largo, ¿qué pedo? ¡Ah, chingada madre, güey, hasta ahí yo! Venga, 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 vamos a ponernos las pilas, vamos a... ¡Ah, chingada, uno le atinó a la puta puerta, cabrón! Vamos a ponernos las pilas, papayines, vamos a ponernos las pilas para que esto no nos, este, no nos madren esto, chingada. ¡Mierda que haya uno! Ha de estar en la parte de arriba, ha de estar, a huevo que debe de ser en la parte de atrás, amigo, hijo de chingada. ¡Ay, hijo de la chisgada! Ok, ok, debe de ser por aquí, aquí está. ¡Ah, güey, güey, ah, güey, güey! ¡Ah, güey, perfecto, papayines, qué pedo! ¡Ah! ¡No, mames, eso estuvo demasiado cerca, papayines, eso estuvo demasiado cerca! Nos están quitando Charlie, pero es que en Charlie están, me parece que los tanques... Ah, bueno, en este caso los GB, bueno, le llaman aquí los GB. ¡No, no, 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 recargamos, recargamos, recargamos! ¡Ahí está el primero, perfecto! ¡Ahí está el otro! ¡No, mames, qué pedo, güey, no se murió! ¡No, mames, güey, es en serio, qué pedo! ¡Vean, papayines, están los dos activados, qué pedo! Yo ya hasta podía jugar sin esas madres, qué pedo. Me cago porque todavía no estoy al 100% de la pinche garganta. Y de repente me empieza a castrar y es así como que digo, vale madre, cabrón. Ok, perfecto. Cuidado, cuidado, cuidado. Acá, ¿qué pedo, qué pedo? ¿De este lado, de este lado? No, no, no. Ay, 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 ya lo mataron, ya lo mataron, ya lo mataron, ¿no? Ok, perfecto, ahí estamos. Y hay que tener un poco de cuidado. Ok, 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 ok. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, uy, 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 uy! Y yo mejor me voy, yo mejor me voy. Yo mejor, no, mames, son dos, cabrón, son dos, güey. No tengo pinche C4 para reventarlos, güey. No tengo C4 para reventarlos, compa. Chingao, y nos están quitando Charlie otra vez, pero es que es imposible cómo jugar contra esos dos tanques. Bueno, contra lo que es el tanque y lo que es el UiB. Vale, 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 vale. Tenemos que ir a lo que es Bravo. Voy a tratar de ir a Bravo para ver qué podemos hacer. Bueno, realmente no, 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 no. Vamos a hacer mucho, lo estamos esperando. Aquí lo malo de este, papayín, es lo malo de este tipo de mapas. Lo malo de este tipo de mapas, papayín, es de que, bueno, realmente hay mucho campero. Hay mucho campero, hay mucho francotirador. Vaya, miren, nada más, carones. ¿Qué es eso de carón, Chavit? No lo sé, güey. La verdad me falló ahí el pedo. Es que de verdad, miren, si tuviera el C4, miren, ya lo hubiera atorado aquí, mira. Pum, 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 C4. Y vámonos, échate a correr y verde, perro. Pero no traigo pinche C4, papayín, es. Todavía no desbloqueo el pinche C4. Demonios, cuidado, cuidado. Aquí está, perfecto. Vamos, 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 por acá, por acá, por acá. Ahorita va a venir el pinche tanque, dénganlo por seguro, papayín. Ahorita va a venir el pinche tanque, tenemos aquí francotirador. ¿Qué pedo? Ok, 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 podemos ir acá de esta zona. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡No, no, 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 no! Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va. ¡Tómala, perro! ¡Tómala! ¡No puedes ir! No puede ser, papayines, demonios. Ay, miren, ya había aparecido el pinche UAB, güey. ¡Qué pedo, caro! Demonios, ok, ok, ok. Es que no traigo, es que no traigo nada, papayín. Es neta que no traigo nada y pues obviamente no los puedo auxiliar así. Digamos que no soy así como que de gran ayuda todavía. Poco de su pinche madre, se muere porque se muere. ¡Tóm, güey! ¡A huevo! Mira, y el puto ese, allá está. ¿A dónde me llevas, perro? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cúbreme, güey! Gracias, carnal, eh. Gracias, güey, por el paro. O sea, yo sí te hago paro y tú no. Pinche mala onda. Vamos, vamos. Y ahorita se va a morir, ahorita se va a morir, hijo de su pinche madre. Ahorita se va a morir el hijo de su pinche madre. Te dije que te ibas a morir, cabrón. Te dije que te ibas a morir. Y hay que tener cuidado, eh, porque todavía no hemos capturado al 100%. No hemos capturado al 100% lo que es la bandera. Entonces, pues, bueno, prácticamente, no le hubieran podido reaparecer. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado con el ataque! ¡Cuidado con el ataque! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Demonios, demonios, demonios! ¡No los veo! ¡Ah, ya está, ya está, ya está! ¡No lo puedo creer, papayín! ¡No lo puedo creer, carajo! Ok, 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 vale, vale, vale. Venga, venga, venga. Es que de verdad ya no sé ni con qué chingados atacar, papayín. ¡Va a venir! Vamos a ir por acá de este lado. Nos va a querer franquear el perro este. Ok, perfecto, muerto, perfecto. ¡Ah, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Wey, no mames! ¿Cómo es posible eso, cabrón? ¿Cómo es posible eso? El güey ni siquiera me veía, papayín. ¡Es que pedo! No lo puedo creer, neta, no lo puedo creer. Vale, 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 vale. Tengo minas, de hecho. Ah, ¿es en serio, güey? ¡Ay, no puede ser! Miren, ya ves por qué les digo que el C4 es mucho mejor. Me están dando una madriza. Bueno, no tanto, pero me la están dando, ciertamente. Me la están dando papayines. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Ya lo vi, ya lo vi, ya me vio, ya me vio, ya me vio, ya me vio, ya me vio. ¿A dónde, a dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? Y te picas el yo-yo, puto. No mames, que... Ay, ¿es en serio, cabrón? Es que realmente, papayines, de verdad que no lo creo. Realmente, es que está, está muy cabrón. Cuando recién acabas de empezar lo que es, la cuenta está... Vean, mi pinche madre, mi pinche tanque. ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! ¡Ay! No, lo puedo creer, papayines. De verdad que no lo puedo creer. Hay que tener cuidado porque ahí está el pinche tanque. ¡No mames, no le doy, cabrón! ¡Ay, me lo ganan! ¡Bien chingón! ¡Uy, uy, 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 uy! Ok, 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 ok. Cuidado, cuidado, cuidado. Recarga, 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 recarga. ¡No le di, no le di, no le di, no le di, no le di! Cuidado, 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 cuidado. ¿Todavía no? Todavía no, todavía no. Ok, perfecto. Ya tenemos... Pero nos están quitando ahora delta, chinga. Nos están quitando Delta, carajo Venga, 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 vamos Cuidado, cuidado Porque deben de estar por aquí arriba Si no es que hasta en los edificios están Ok, perfecto Ok Igual y si lo agarramos Nos podemos defender Ok Igual hay que tener un poco de cuidado A los alrededores porque en cualquier momento Igual y nos puede cargar la chingada Toma, 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 perro Toma, toma, toma Uy, 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 uy No tengo, no tengo, no, imagínse, tengo ¿Es en serio, güey? O sea, ¿de uno, cabrón? No lo puedo creer, papayines En serio, no lo puedo creer Vamos a auxiliar aquí a este compita Que de hecho el tanque Ya no tarda en llegar Porque bueno, hace rato lo vi aquí en el mapa No sé dónde esté No, ¿verdad? Ok, perfecto Vamos a bajarnos Vamos a bajarnos Y, ok, ya lo tenemos Vamos a ver si podemos agarrar lo que es el helicóptero Papayines Vamos a ver si podemos agarrar lo que es el helicóptero Vaya, vaya, venga, 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 venga Ahí estamos Ya va a explotar Bueno, ya casi explotaba Vamos a ir a agarrar Delta No, Charlie Yo creo que vamos a ir por Charlie Papayines Yo creo que vamos a ir por Charlie No, yo creo que mejor por Charlie Ya estamos aquí Ah, ok, ok, ok ¿Qué pedo? No, si es mamón, güey A veces En serio, Papayines Que a veces hasta te dan ganas De chillar del pinche coraje De verdad Quiero llorar Quiero llorar No, güey Es que sí, no No mames No lo puedo creer Es que de verdad No lo creo, Papayines Cúbrete, carnal Cúbrete No, pues no Está muy caliente Ok, vamos a tener que utilizar El pinche helicóptero Nada más para teletransportarnos Bueno, alguien para transportarnos Muévelas, padrino De verdad que no lo creo De verdad que no lo creo Muévelas, papay Tenemos lag Tenemos lag Vean cómo se me laggea Ok Ahí están esos putitos No, mames, güey Me vine a meter a la zona equivocada Cabrón Es que tan solo Si te hubiera desbloqueado todo Como antes Chinga, vale madre Está Está muy cabrón Este pedo, papayines Está muy, muy cabrón Este pedo así Vale, vale, vale Estamos ahí tratando De capturar Delta Ya mataron a mi compa No sé dónde está el estúpido Tanque Espero no encontrármelo Por aquí Ahí está Ay, chingas Madre Qué pedo No, güey, no mames No, güey, no mames ¿Cómo hizo eso? Papayines ¿Cómo? Chingados Me mató Esto es imposible De verdad que esto es imposible Señores Esto no pudo haber pasado Y se fijan Nadie va a agarrar El pinche tanque Ok, ok, ok Hay que tener cuidado Porque Hay que tener cuidado Porque nunca me ha puesto Una mina Es que no los veo Chingada No, mames Déjame abajo Porque estoy ya me voy a chingar Ahí está, ahí está Hijo de Ah, güey, güey Ah, güey, güey Vientos, cabrón Vientos, cabrón Así se hace Pinche trabajo En equipo, cabrón Vámonos, vámonos 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 a Charlie Vamos a Charlie Vamos a Charlie Papayines Vamos, vamos, vamos Vamos Ok, cuidado Ah, güey, vos Toma, toma, toma 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 que toma Que toma Toma que toma Que toma Toma que toma Que toma Ok, nada más hay que tener cuidado Porque es que Es que Ay, güey Qué pedo Sentí que me disparaban Es que de verdad No entiendo Por qué esos güeyes Tienen tanques Papayines, neta Bueno, tienen tanques Porque tienen capturadas Las banderas Sí, qué pendejo, ¿verdad? Tienen tanques Porque tienen capturadas Las banderas Así de que Perfecto Ok, 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 ok No veo a nadie No veo a nadie Hay que tener cuidado Ya lo vi, 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 ya lo vi ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, hijo de su pinche madre Ah, dime, 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 dime Es que de verdad No lo puedo creer Papayines No, no, mames Esto es imposible, cabrón Y ya estamos perdiendo los dos, güey Los dos puntos Qué pedo este güey No mames En vez de que vaya acá a ser paro A recuperar, güey Díjate al culo, pendejo Uy, vale Madre Yo me pinche ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pedo? No inventes Uy, uy, uy Mejor nos vamos Mejor nos vamos Es muy peligroso Mejor nos vamos Ok, 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 ok ¿Cómo no lo vamos a perder, güey? No mames Es muy chingo Ok, 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 ok Uy, uy Cuidado, cuidado Con los pinches camperos Uy, no mames No mames, no mames Ok, 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 ok Perfecto Vámonos, vámonos, vámonos No lo puedo creer Qué chingado No lo puedo creer Ok, ok, ok Ah No papayines Eso está muy, muy cabrón Aparte de que ya somos menos Está muy cabrón Y es que yo de verdad No tengo absolutamente nada La verdad es que me sorprende Que estemos ganando La verdad me sorprende Que estemos ganando Porque no tengo desbloqueado Porque no tengo desbloqueado Absolutamente nada Y está muy, muy cabrón Jugar así papayines Porque no tengo desbloqueado Por ejemplo No tengo desbloqueado Lo que es ese tipo de bazookas Que es muy buena No tengo desbloqueado Nada en los aviones Prácticamente no tengo desbloqueado Nada en los aviones Entonces pues La verdad estamos Casi, casi Digamos que como atados De manos Fácilmente estamos atados De manos papayines Porque no podemos Hacer absolutamente nada Espero que este wey Sepa manejar el helicóptero Porque no me quiero Quedar a mitad del camino La verdad es que No me quiero quedar A mitad del camino Wey Si lo haces Para adelante cabrón Demonios wey Es neta Es que realmente No se ve nada Papayines Miren allá No me la tome La puto No mami Si este pendejo Por qué Me pregunto Por qué hay gente Tan pendeja Papayines De neta No lo puedo creer Venga vamos allá A tratar de capturar Delta Porque de seguro El pendejo ese Todavía sigue Ahí arriba No ya no está Allá arriba Ok Uy no mames Que pergaso Me solté cabrón Uy 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 Cuidado 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 Es que Tengo que recuperarme Cuidado 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 Donde está Donde está No lo veo Vamos a arriesgarnos No lo veo No lo veo Que pedo Ok 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 Estamos capturando Uy no mames Vale madre Güey Me lo ganó Uy 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 Me equivoqué De botón Me equivoqué De botón Que pedo Que pedo Güey Que pedo No mames Cuantos le dijo De su pinche madre Compa Que pedo No mames No lo puedo creer Neta Vamos a tratar De auxiliar Cuidado Cuidado Ya se bajó Ya se bajó Ya se bajó No mames Que pedo Güey Le pasó En medio No mames No lo puedo creer Papá Ginés Neta No lo puedo creer Es que no Es que así no se pinches Puede Cabrón No tengo nada Desbloqueado De nada sirve Que agarre Los pinches vehículos De nada sirve Que agarre Los pinches vehículos Si no Pues si no He desbloqueado Mi madre Prácticamente Estoy sin armas Papá Y jugando Prácticamente Estoy jugando Sin armas Como diciendo Golear Contra el papayín De Xavid O el papayín De Xavid Contra goleado O sea Está cabrón El todo Gracias colega Vámonos 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 Aquí estamos Qué pedo Ok Vamos a ir a Delta Papayín Así que Una vez Vete preparando Porque vamos a ir a Delta No te llevamos Ahí güey Pero sigue viendo el reloj Sigue viendo los putos minutos Cabrón De cuánto llevas grabado Ya llevamos 26 papayín Esto no puede ser posible Ok Este pedejo Ok Órale perro No mames Dime Tata ¿Qué te agachas? ¿Qué te agachas? Invecil ¿Qué te agachas? ¿Qué te agachas? Hijo de fecha Ahí estamos Perfecto Cuidado güey Ok Ponemos 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 Ok Perfecto Cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está el pinche helicóptero? No lo veo Ahí estamos Uy no le di 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 Qué pedo Tómala Tómala Tienen radiofaro Hijos de su pinche madre Papayín Tienen radiofaro Hijos de la chingada Tienen radiofaro Los hijos de pecho Pero ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tendrán el radiofaro? No sé dónde tengan el radiofaro O posiblemente Sí, lo más seguro ¿Verdad? De la chingada Se salva Ok Cuidado Ahí estamos Perfecto Cuidado ¿Es en serio? Güey No lo puedo creer Papayín No lo puedo creer Ya nos están quitando otra vez Huevo Te la pelas Cabrón Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a No, es que ya De hecho ya se nos marcharon Ya están viendo en Bravo Venga, venga, venga Venga, venga Vamos a Bravo Vamos a Bravo Corre, corre, corre Corre, cabrón A huevo Te la pelas Y todavía hay otra hija de la chingada Que No sé dónde esté Ay, no seas mamón Güey Qué pedo Es imposible Neta No manches Es que de verdad No lo creo Vale madre Cabrón Que No, ya nos marcharon Ya nos vamos en 30 Ya va a estar muy cabrón La neta Allá está el hijo De su pinche madre Ok No, 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 no Chingao papayines No se pudo Quitar la misión Es que así está muy Muy cabrón La neta Papayines Está muy cabrón Ganar así Bueno, o sea Que me pueda defender Más que nada Pues bueno papayines Si te ha gustado Lo que es este gameplay Pues regálame lo que es Un like Que ya sabes Que en este canal Pesa mucho Y pues bueno Si es la primera vez Que estás viendo Mis gameplay Si estás de visita Pues bueno amigo Te mando un super saludote Muchas gracias por estar aquí En ese tu canal Y si no te has suscrito Pues bueno papayín Que esperas Que no te suscribes Entonces la verdad Es que mira Oh, miren, miren papayines Ya tenemos el C4 Ya tenemos el C4 Entonces miren papayines Si te suscribes Mira Estaría súper orgasmeado De emoción papayín Y pues bueno Si lo compartes El compartirlo es un plus Que a mí en lo personal Me hace muy feliz Así de que Yo soy el Xavid Nos vemos en la siguiente Conexión de Xavid Games Cuídense mucho Les mando un super besote Un abrazo Hasta la próxima Chao, chao Ha invadido el estén Soltando su gas del miedo Por lo que Están usando una obra Abandonada Para distribuir Pulverizadores de gas del miedo Por todo Gotham Pon fin a esto Perfecto Antes de que cunda el pánico En toda la ciudad Bueno, todos ustedes Ya saben A qué se refiere Esto del nivel 55 Pues bueno Con esto nos referimos A que podemos ir A lo que es Precisamente Modo prestigio Papayines Modo prestigio Casi Un abrazo Un abrazo Un abrazo